Los moradores del kilómetro tres y medio de la carretera Sánchez en San Cristóbal denuncian el descuido al que han sido sometidos por las autoridades de esta provincia. Leito en Mejía nos presenta detalles. Los comunitarios de este lugar están con el grito al cielo por los problemas que le afectan, como son la recogida de la basura, el mal estado de sus calles, el servicio de agua potable, entre otros males. Si no, nos afaltan la calle antes del 16 de mayo, montar un piquete frente al colegio electoral del 4, que no se va a votar por nadie, si no, nos arreglos en la calle. Aquí en San Cristóbal no hacen nada con el agua, aquí todo el tiempo es una seca del agua. Esta mujer dice que la basura se los está comiendo por la gran cantidad de desperdicios que hay por doquier, por lo que piden a las autoridades ir en su auxilio. Si no la recogen a tiempo, la vamos a tirar a la calle, a la calle. Otros se quejan de que las autoridades municipales no han hecho nada por ellos ni por el referido sector. Los síndicos, los diputados y el presidente Danilo Medina, si quieren ganar las elecciones, tienen que venir arreglando este barrio. Estas personas mostraron sus disgustos con la municipalidad y otras autoridades de San Cristóbal, que solo se preocupan por ir al sector, solo cuando buscan sus votos para las elecciones. Leiton Mejía, NCDN.